En 3, 2, 1, adelante. Bien, estamos con el compañero Edwin Vázquez, él es indígena Huitoto del Perú, es coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA. Edwin, contanos sobre tu organización, cómo está conformado, cuándo se fundó y qué organización se aglutina. Bueno, muy buenas tardes, gracias por esta entrevista. Y compartir un poco, no solamente de la fundación, sino de la experiencia de la COICA. La COICA, a raíz de que el movimiento indígena de la Cuenca Amazónica, especialmente en el Perú, era y sigue siendo necesario de que una organización tal como esta dimensión de quinto nivel, que llamamos a nivel de la Cuenca Amazónica, se organice. Un 29 de mayo de 1986, significa que actualmente tiene 29 años de vida institucional y que inicialmente se formó con 5 organizaciones y posteriormente hasta el 95, 4 más, concerniente al tema de Brasil, de Venezuela, de Surinam, de Guyana, Francesa y de Guyana. Y dentro de ello, también ha existido, entre mí, esta vida institucional del movimiento indígena, el tema de crisis, no solamente económica, sino política. Pero estas nueve organizaciones que componen nuestra organización, vale decir que fueron el sostén de que nuestra organización a nivel internacional no decline o no se desaparezca. En este caso, por ejemplo, tenemos la ciudad de Bolivia, de Tierras Bajas, Collávez de Brasil, que está la sede en Manaus, ese Perú en Lima, el confinamiento del Ecuador en Puyo, Orpia de Colombia en Bogotá, Orpia de Venezuela en Amazonas, Puerto Ayacucho, frontera con Colombia, y en Georgetown de Guyana y Paramaribo en Surinam, y después en Avila y Amilapú, en una comunidad indígena allá en Guyana, Francesa. Y nuestra sede central está en Quita, Ecuador. Desde ahí, justamente, nosotros coordinamos las acciones, no solamente a nivel de nuestras organizaciones de base, sino principalmente a nivel internacional. Porque el mandato de nuestra organización es representar a nivel internacional, obviamente con nuestras agendas principales. Tenemos nuestra agenda indígena amazónica, dentro de esos puntos son ejes, son ocho ejes temáticos, donde las cuales uno está sustentabilidad por la vida, derechos de los pueblos indígenas, y territorio y recursos naturales, ahí está metido todo el tema del cambio climático, los conocimientos tradicionales, y luego también está el tema de gobernanza, el tema de mujer y familia, de que uno de los temas mucho más interesantes e importantes, teniendo en cuenta que nuestras organizaciones, a nivel de nuestras organizaciones de base, tienen organizaciones de mujeres también, y programas de mujeres que están muy fortalecidas. Lo único que sí, a nivel internacional, estamos un poco débil con la participación y la visibilización a nivel internacional. Entonces, hemos adoptado ya políticas claras de llevar adelante este proceso, el tema de mujer, no solamente el tema de mujer, sino también la participación activa y efectiva de ellos, sino también de los jóvenes, principalmente. ¿Cuál es el posicionamiento de la COICA respecto a temas como este de IRSA, o el cambio climático, Red Plus, y todos estos? Primero le voy a comentar, en el 2011, nosotros, desde la COICA, hicimos la primera cumbre por la defensa de los derechos, por la defensa de los territorios, los pueblos indígenas, frente al tema de cambio climático, al tema rey especiales, específicamente en la ciudad de Manaus, del 11 al 15 de agosto de 2011, donde las cuales ahí hemos adoptado un lineamiento político, confunto, que ha sido elaborado con otras organizaciones, miembros, principalmente los dirigentes, y luego nos fuimos a una cumbre para ya aprobar este lineamiento. Uno de los temas en defensa de esto, como política y lineamiento de la COICA, es justamente en defensa y la legalización de los territorios de los pueblos indígenas, frente a las grandes amenazas que se vienen y lo que se ha hablado y lo que se sigue hablando sobre las grandes políticas e interés de parte del gobierno de superponer los territorios de los pueblos indígenas, creando áreas de conservación dentro de los territorios de los pueblos indígenas, por el hecho que simplemente de implementar este tema de la red. Y eso ya tenemos, ya desarrollando ese lineamiento y ya estamos a la etapa justamente de propuestas ya concretas a nuestras organizaciones, frente a que ya hemos creado nuestra red indígena amazónica o gestión holística dentro del territorio como una alternativa de red, como nosotros los pueblos indígenas queremos que sea. y este tema también nos nos permite a nosotros de llevar información directamente a nuestras organizaciones de bases a partir de allí que tenemos un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, no para la negociación de carbono, sino más bien para llevar la información de qué se trata de este tema, teniendo en cuenta de que los pueblos indígenas dentro de la cuenca amazónica, especialmente a nivel de cada uno de los países algunas regiones decían no a red, sí a red, pero si en cambio estaban firmando convenios directamente con grandes empresas que a la final y ahora están en problema. Y frente a eso la coica tenía que justamente llevar informaciones concretas hacia las bases y para llevar esas informaciones concretas teníamos que hacer propuestas y herramientas claras y un idioma que permita a ellos entender fácilmente el tema y para que a la final ellos puedan justamente tomar una decisión correcta y concreta. Pero esta propuesta todavía está en construcción cada día más que va llegando a las comunidades. No está escrito en piedra y mucho menos con sangre de indio. Vamos cambiando no cambiando la estructura de la cuestión política de posicionamiento sino en algunos temas relevantes donde las organizaciones de base que también cada día van yendo más a consulta y aterrizando en el terreno. El otro tema por ejemplo sobre el tema de IRSA justamente hemos terminado nuestro evento del 12 al 15 de diciembre en la ciudad de Villavicencio en Colombia donde que ahí elaboramos nuestro plan de vida sobre el tema de IRSA como una estrategia alternativa para la defensa frente a ello al tema de carretera al tema de hidrovía imagínese Manta que es en el Ecuador cabecera del río Napo y Manaus Manta Manaus desemboca el río Napo al Amazonas y del Amazonas baja hasta Manaus y donde quien no es navegable lo van a dragar y de donde consiguen sus alimentos de peces de los ríos y donde están nuestros hermanos a la orilla de esos ríos que van a ser tremendamente perjudicados las hidroeléctricas las carreteras donde que antes hubo montes vírgenes selva vírgenes ahora la carretera en el caso de Madre de Dios que traspasa desde el océano pacífico por los Andes la Amazonía frontera con Brasil a Acre esa es la interoceánica ahora solamente vemos colonización vemos a las orillas de ambas carreteras carpas y quienes son esos son los colonizadores y son los extractores de oros ilegales y que están destruyendo tremendamente perjudica eso la carretera beneficia eso la carretera a los pueblos indígenas no si no perjudica y entonces frente a eso tenemos que hacer esa estrategia donde que las cuales ahora estamos tratando de implementar y si estamos un paso de poder llegar justamente donde que financie y que financie el BNDES el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil porque hemos tenido la primera conversación donde que las cuales nosotros hemos pedido si es que este banco el BNDES tiene una política de apoyo de sus recursos a cada uno de los estados y una política de salvaguarda para los derechos de los pueblos indígenas dijeron no lo tienen y es más ellos no se entrometen en las cuestiones internas de cada país que están que funciona cada uno en la constitución pero si nosotros pero si en cambio nosotros entendemos antes de dar plata a otro país ellos deben tener una política que condicione al menos que no perjudique el aspecto social político social y ambiental a los territorios de los pueblos indígenas en eso estamos y que se han comprometido a hacer trabajar en conjunto esa propuesta de política del banco hacia los pueblos indígenas así como lo tiene el banco mundial así como lo tiene el banco interamericano bien o mal lo tienen pero si en cambio ya es algo para poder empezar este día bueno desde el sur amazónico como ustedes ven el movimiento indígena centroamericano mesoamericano que puntos de confluencia tienen o que aspecto diferencial con el movimiento de acá bueno nosotros lo vemos los problemas similares el tema minero en la amazonía y los andes en el perú o dentro de américa del sur es la misma consecuencia y la misma política de gobierno que traen decir bueno vamos a traer una empresa minera para desarrollar el país o desarrollar a los pueblos lo único que tiene es contaminación muerte destrucción y todo y lo mismo sucede con el tema hidrocarburos y los problemas son similares y nosotros por eso es que inicialmente desde la coica desde el 2009 tenemos una alianza estratégica con zika especialmente de acá de centroamérica porque pensamos porque pensamos de que nosotros como pueblos indígenas solo desde suramérica tampoco vamos a poder afrontar los temas globales y grandes frente a las naciones unidas frente a las convenciones frente al tema de convención de diversidad biológica y que lo único que para poder conseguir algo dentro de todo ello es entrar en consenso y con una sola propuesta y nosotros vemos con muy buenos ojos esta alianza y vamos a seguir con esa estrategia de unidad así como ojo las empresas petroleras están organizadas por más que recursos económicos tienen le tienen ARPEL la asociación regional latinoamericana de gas y petróleo ahí están las empresas petroleras privadas y le tienen OLADE de la asociación latinoamericana que es de las empresas estatales y nosotros los pueblos indígenas no podemos estar unidos no tenemos recursos pero tenemos poder político para poder al menos desviar sus cuestiones e intenciones que ellos pretenden en contra de los pueblos indígenas bien compañeros y mil gracias por sus palabras para los centroamericanos muchas gracias y estamos con ustedes gracias gracias gracias